No, mira, fíjate que esas últimas dos semanas pues estábamos muy dolidos con Lupillo por lo que había pasado. Ah, no, si lo tiré de frente... A ver, es que yo todavía no lo puedo creer. En verdad estoy en shock. Yo no me esperaba mi eliminación. Las cosas pasan por algo. Después de que me dieron mi celular, empecé a ver un poquito en las redes sociales y como tú bien dices, me decían que yo era el ganador, el ganador sin corona, ya no va a haber la casa, cosas así que la verdad a mí, la verdad en el corazón me llega, siento súper bonito. Nunca imaginé que iba a explotar tanto, la verdad, en todo. Y lo que sí es que me siento orgulloso de lo que hice en la casa, lo hice todo de corazón. Y a lo mejor no gané los 200 mil dólares, pero sé que gané el corazón de muchas personas. El dinero, uno acá chambeando, chambeándole duro, uno lo puede hacer, pero ganarse el amor, el cariño, que te reconozcan. Yo me considero un buen ser humano, tengo también mis defectos, pero que te reconozcan. Por eso, la verdad, estoy orgulloso, estoy agradecido con mis padres, con los valores, con los principios que me impulgaron. Y nada, eso fui a demostrar la casa de los famosos. También tuve errores, pedí perdón, pero sobre todo lo que quería transmitir era mucho amor y mucha sonrisa y felicidad. Pues la verdad, mira, yo desde chiquito he sido muy creativo, muy ocurrente. Y en esta casa principalmente, yo creo que abundaba el conflicto, de las peleas, el conflicto por aquí, la vibra negativa. Y yo un momento dije, ¿sabes qué? Chao, yo vine a divertirme, vine a pasarla bien. El que se quiera reír conmigo, que se rea, y el que no, que se amargue. Y de la nada yo empecé a... A ver, desde antes yo soy muy ocurrente con mis hermanos, con mis amigos, pero fue el momento indicado para que la gente me conociera en otra faceta. Los personajes, no sé, se me ocurrían, veía el cuarto apagado, entonces llegaba yo con una peluca y los entrevistaba y les hacía preguntas picantes para poner la casa de arriba para abajo. Inventé Super Famous, que también destruía la casa, ponía risas, la tía Cookies, inventé Petunia, Jacinto, las gallinas, las mascotas. Y también le metí mucha creatividad en un simple pedazo, una tabla de picar, hice el cuadro de tierra, este... Aleska, igual le di muchísimos detalles que me robaba del campo de batalla, de todo. No sé, yo la verdad sí me enfoqué en divertirme, en pasármela bien y obviamente en estar preocupado de que el público se divirtiera con lo que yo hacía. Sí, mira, me encantaría, me encantaría siendo alguna entrar, tener una cita, que la tuve, tuve la cita con los tacos, con mis hermanas igual, que estoy súper agradecido, pero yo hice la lucha de tener una cena más romántica, más íntima. Si la jefa, los seguidores de la casa lo piden en las redes sociales, ojalá que le llegue el mensaje a la jefa y yo encantado, pero mira, si no, ya quedan cuatro semanas de programa, yo voy a estar en las galas, voy a estar apoyando a mi team tierra, Romé, Maripili y sin duda alguna Aleska y la voy a esperar, la voy a esperar acá afuera, voy a seguir haciendo el intento, yo sé que ella se merece un gran hombre, que la cuide, que la respete y si no pasa nada, yo gané una amistad muy linda porque ella es una gran mujer. No, 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 yo realmente, es que este es mi sexto reality, en todos los realities, yo como lo dije, soy muy enamoradizo, en todo salgo con novia y mi última exnovia duré tres años afuera, o sea, no es por show o por estrategia, yo si me entrego, me entrego y más en un reality que está toda flor de piel, uno conoce realmente la esencia de la persona, cómo es, y acá afuera también la conoces cómo interactúa con su círculo, con la sociedad, pero no, esos son chismes que él decía, pero te digo algo, yo considero que no necesitaba una pareja o algo para brillar, yo creo que brillaba por sí solo y creo que lo demuestra a la gente, ¿no? no, mira, fíjate que esas últimas dos semanas pues estábamos muy dolidos con Lupillo por lo que había pasado y Maripilli, Maripilli, sabes que dispara y dispara y estaba cantando esa canción botella tras botella y yo le dije en un posicionamiento a ver si se la digo, ¿no? pero yo nunca imaginé que Lupillo pues se iba a parar en la lana y no, se iba a parar en frente de mí o de Romeo a decirnos las cosas de frente, pues para eso son los posicionamientos, ¿no? para decirnos las cosas de frente y cuando empecé a escuchar que dijo eso pues dije, vámonos, a mí nadie me para y empecé a cantar botella tras botella y hasta le grité y yo sé que a él a él le cala y también yo sé que lo toma con humor pero sí, si no tuvo el valor de pararse en frente de mí y todo el mundo iba a interrumpir la gala para decir también pues ¿por qué no vienes aquí a decirme las cosas de frente, ¿no? Ah, no, si lo tuviera de frente te lo juro que le daría un abrazo, yo no soy una persona rencorosa siempre se lo dije te aprecio, te quiero, si tenemos que hablar algo lo hablamos y yo estoy abierto a tener una amistad con Lupillo también es una persona que admiro pese a los errores que él tuvo yo, los que sean yo no soy rencoroso y al contrario le daré un abrazo fuerte. Mira, para mí y yo apuesto todo que es Romé Romé como yo lo dije y ahí lo creé también nací en tierra y moriré en tierra yo voy a apoyar a Romé hasta la final tuvimos la suerte de que ganó el liderazgo así que esta semana está tranquilo le quedarían tres semanas más de recorrido así que vamos con todo yo sé que el Team Tierra acá afuera estamos unidos y vamos a apoyar con toda la fuerza para que él llegue a la final si Romé en la siguiente semana no gana lo van a nominar pero también tiene la gran posibilidad de que los votos no se van a dispersar de todos los fandoms porque la resistencia ahí sigue y lo vamos a apoyar hasta donde vamos hasta donde tenga que llegar pero sí me gustaría que Romé ganar bueno mis mamás latinas los quiero invitar a que no se pierdan esta recta final de la casa de los famosos temporada 4 va a estar muy buena y saben que los amo los quiero y les mando un besito de todas esas mamacitas hermosas que nos están viendo por aquí besito gracias a todas